Hola, ¿quieren saber cómo sacar el premio mayor con solo 9 diamantes? Pues para ganar el premio mayor de la ruleta con el primer tiro de 9 diamantes, solo deberán cumplir dos pasos. El primer paso, consiste en eliminar las dos casillas anteriores al premio mayor, así como lo estoy haciendo. Y el segundo y último paso, consiste en que cuando hagamos el tiro y empiece a girar la ruleta, le vamos a presionar justo en la casilla del lado contrario, que es esta exactamente la que les estoy mostrando. Este paso es muy importante porque si no lo hacemos bien, no vamos a poder sacar el premio mayor. Si nos adelantamos o nos atrasamos una casilla, va a caer en otro premio, cabe aclarar, que a veces no te va a salir con el primer tiro, sino con el segundo. Pero no se preocupen, esto solo pasa muy pocas veces. Y pues quería mostrarles más o menos como funciona el algoritmo de estas ruletas, para que lo usen a su favor. En este caso no me siento mal con el premio que me dieron, me gustó más que me hubieran dado la mochila, ya que nunca usó ropa de mujer que ese era el premio mayor. También debo decir que esta cuenta es nueva, y solo he recargado 100 diamantes. Me saqué la MP40 Evolutiva, el traje del Dino y el traje mitad blanco mitad negro más dos mochilas contando la que me gané recientemente. También me saqué una caja de la muerte y todo esto con solo los 100 diamantes de la recarga, que valen menos de un dólar. De todo eso que gané, solo a la MP40 Evolutiva y la mochila que gané recién, tuve que gastarme dos tiros, pero del resto de premios todos los saqué a la primera. Así que si no pudieron sacarla a la primera, tengan por seguro que si, o si, van a sacar el premio mayor utilizando el método que les mostré. La verdad es que este método no es mío, lo conozco de hace varios años cuando lo vi en un vídeo de YouTube, y puede que la mayoría ya lo conozca, pero como recién volví a jugar con esta nueva cuenta y vi que todavía funcionaba, quería mostrárselo a los jugadores nuevos que todavía no lo conocen y que de seguro les va a servir.